Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes, digo Cintia Reyes, y este video fuera del día de publicación y horario ordinario lo realicé por la importancia del tema. Hoy te voy a platicar un poco sobre el ahora ya famoso coronavirus. Para empezar, ¿de dónde sacan estos nombrecitos? El nombre viene de su forma ya que pareciera mostrar una especie de corona solar al ser fotografiado con un microscopio electrónico. Los coronavirus son transmitidos de manera aérea e infectan de manera primaria las vías respiratorias superiores y el tracto gastrointestinal de mamíferos y aves. La mayoría de los virus de esta familia causan síntomas moderados estilo influenza, pero el SARS y el MERS afectaban tanto las vías respiratorias como el tracto gastrointestinal y provocan complicaciones que pueden ser muy severas en humanos. Quiero destacar que parte de la información que estoy a punto de compartirte la leí originalmente en una serie de mensajes de Twitter escritos por la doctora Zulma Cucunuba, investigadora de la Facultad de Medicina del Imperial College London. El enlace a su hilo completo estará disponible donde coloco mis referencias. Recuerda que te comparto mis referencias para que las puedas analizar tú mismo. La historia comienza así. El 31 de diciembre de 2019 fue identificado un virus nuevo, 2019 NSOV como causante de infección respiratoria en 41 personas en la ciudad de Wuhan, China. Estos casos coinciden con que habían visitado en días previos un mercado específico de la ciudad, mercados donde además de animales marinos como pescado y otras carnes procesadas también venden animalitos como burros, ovejas, cerdos, camellos, zorros, ratas de bambú y reptiles varios. Dado que los enfermos habían reportado haber estado en dicho lugar, el mercado fue cerrado el 1 de enero. Durante la primera semana de enero no se reportaron nuevas infecciones, llevando a concluir inicialmente que la fuente del virus parecía ser algo desconocido que se encontraba en el mercado. De las cosas que me gustó mucho que destaca la doctora Zulma es que gracias a la ciencia abierta se lograron avances muy rápidos en el análisis de los datos y producción de conocimiento científico para ser publicado prácticamente de inmediato y así tener también una forma de aplicar este conocimiento a la brevedad. El gobierno chino e investigadores locales lograron secuenciar el virus 2019-NCOV en tiempo récord y más importante aún, el 11 de enero liberaron las secuencias genéticas del virus al público para que cualquier persona las pudiera analizar. Gracias a esto, en sólo un día investigadores en otras partes del mundo tuvieron análisis filogenéticos concluyentes. Establecieron que el 2019-NCOV es genéticamente similar a otros dos coronavirus ya conocidos y que ya te mencioné, los que provocan el SARS y el MERS. Tener las secuencias genéticas también permitió rápidamente desarrollar las pruebas diagnósticas para detectar este virus y poder hacer barridos de personas sintomáticas en aeropuertos internacionales de Asia con vuelos provenientes de Wuhan, China. Gracias a esto se identificó rápidamente el 12 de enero de 2020 el primer caso de coronavirus fuera de China, alguien que no había visitado el mercado que te mencioné previamente y esto sugería que la transmisión es humano-humano. El 16 de enero aparece el primer enfermo en Japón, otro visitante de Wuhan que no había visitado el mercado. Zulma comenta que sus colegas del Centro de Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales hicieron un modelo para evaluar la posibilidad de que la epidemia fuera mayor de lo reportado hasta el 12 de enero. ¿Qué encontraron? ¿Creen que sí hay posibilidad de que haya más casos que los reportados y que deben de examinarse todos los pacientes de neumonía en hospitales de Wuhan y otras ciudades? ¿También encontraron la posibilidad de que sea necesario intensificar la búsqueda en aeropuertos nacionales e internacionales con alta interconexión con Wuhan? Lo que sabemos hasta ahora es que, tal como Karen de la ciencia detrás de y yo, te platicamos en nuestros videos sobre el resfriado y la influenza hace algunos meses, esta enfermedad es de origen zoonótico. Es un virus cuyo huésped era un animalito, mutó y ahora nos está enfermando a nosotros. No es el primer virus con el que esto sucede, por eso probablemente te suenen frases como influenza porcina, aviar… Inclusive hablando del coronavirus, el brote de MERS de años previos fue de origen zoonótico. El virus vino del camello. Las dos hipótesis que yo he leído sobre el animal originario de este virus en particular son el murciélago o alguna cobra. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Hicieron análisis de los códigos de las proteínas favorecidas por el nuevo coronavirus y los compararon con los códigos de coronavirus encontrados en distintos huéspedes animales, aves, serpientes, mamotas, murciélagos. Ambos animales los venden en el mercado varias veces mencionado para comerse. Y en este momento voy a interrumpir mi video para hacer un berrinche. Históricamente, los vegetarianos hemos sido muy criticados, pero todavía no nos hemos enfermado los humanos de un virus nuevo por comer plantitas. Tengo videos en los que les platico sobre desventajas ambientales derivadas de comer animalitos. Sería bueno considerar no comer animales exóticos de los que podamos contagiarnos de una infección zoonótica. ¿No crees? Digo. Prosiguiendo con el tema, lo que ya te platiqué fue cómo inició esta historia y cómo ha evolucionado. Al momento de grabar este video hay dos casos confirmados en Estados Unidos, uno en el estado de Washington y otro en Chicago. Dos casos en Francia, casos confirmados en Japón, la República de Corea, Singapur, Tailandia, Vietnam. Hay tres posibles casos en México, dos personas adultas y su hija de dos años. Al momento de grabar este video vi que había confirmados 830 casos y 23 decesos. Seguramente para cuando libere este material, los números serán otros. Pero con estos datos preliminares, la tasa de mortalidad es más o menos de un 3%. Solo para tener un dato para comparar. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, reporta que el periodo de invierno 2017 a 2018 termina en abril de 2018. El porcentaje de muertes atribuidas a neumonía e inflación llegó a un máximo de 10.8% en la semana que finalizó el 20 de enero de 2018. Entonces los números van algo así. En el caso del coronavirus, que es un virus nuevo, la tasa de mortalidad está más o menos en 3%. Y en el caso de la influenza y neumonía en Estados Unidos, la tasa de mortalidad en el invierno del año pasado llegó a 10.8%. En este momento también hay mucha gente que se está enfermando de influenza y esto también es un riesgo real para la salud. Quizás como ya no es novedad no aparece en las noticias. Quiero decir con esto que hay que ignorar el tema, obviamente no. Mi punto es que tampoco debemos caer en pánico. Las recomendaciones para reducir la probabilidad de contagio son casi las mismas que en el tema de la influenza. Taparse la nariz y boca al estornudar y toser. No coleccionar el material peligroso en tu ropa que contenga tus moquitos. Lavarse las manos con frecuencia porque una de las maneras de contagiarse es agarrar algo que haya sido tocado recientemente por un enfermo y luego tocarnos ojos, nariz o boca. No saludar de mano. A lo mejor se ve un de la mano para saludar y tú respondas con un… ¡Hola! ¿Qué tal? Me caes muy bien y no es que no te quieras saludar de mano, pero estamos en época de enfermedades y estoy en contacto con gente virulenta constantemente, así que por tu salud y la mía y la de la gente con la que tendremos contacto en el futuro, mejor nos saludamos de lejitos. También leí en las recomendaciones, adicional a lo que típicamente nos dicen sobre la influenza es tener cuidado con la preparación de alimentos, que esto sea muy higiénico por una posible contaminación de tipo fecal, ya que como te decía al inicio del video, este virus puede afectar el tracto digestivo también. Te estoy poniendo en pantalla una imagen de los síntomas que puede presentar una persona contagiada por esta enfermedad. Se parece mucho a la influenza, así que sean peras o manzanas. Si te sientes mal, no te automediques, mejor ve a que te revise un médico. Finalmente, quiero comentarte que ya me he topado con publicaciones que pintan exageradas, falsas o conspiranoicas. La desinformación también provoca problemas de salud y económicos. Es cierto, en este momento no tenemos un medicamento antiviral para esta enfermedad específica, pero caer en pánico o contagiarlo a los demás no ayuda. Mejor mantente informado por fuentes confiables y oficiales. Todos alguna vez hemos caído en la trampa de compartir información errónea pensando que ayudábamos al darla a conocer. Habrá gente que quizás comparte información de conspiraciones porque, no sé, a lo mejor se sienten bien de creer que saben más que la mayoría, que se dieron cuenta de la verdad oculta… Ok, vamos pensando que algunas de estas hipótesis conspiracionistas sean ciertas. ¿Habrá un efecto positivo real de que más personas las crean? ¿Será que esto nos va a hacer inmunes? Pues no, y por el contrario, cuando metemos mucho ruido evitamos que la información que viene de fuentes dedicadas al trabajo científico llegue a las personas que la necesitan. No es que la ciencia o el quehacer científico sean un ente superior místico que debemos creer con fe que les llegue. Al contrario, es que el quehacer científico implica revisión de pares, análisis de la información y de su manejo. No es un proceso perfecto, pero porque sabemos que no es un proceso perfecto, se revisa constantemente a sí mismo. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos, así que acompáñame aunque no te llegue el aviso. Cuida tu salud contra la influenza y cualquier otro mal que pueda estar contagiando violentamente por tu ciudad. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!